Bueno, esta cancha es un divague Puro agua Y Joseph no sabe como mierda No sé, esto es una joda, ya perdí como 10 pelotas La apuesta Es pasar el agua Y armarla Hay otra salida, hay otra salida Pasando eso, no sé cómo voy a hacer No voy a mostrar, pero Estimamiento en contra Ay, me están matando los mosquitos Vamos a perder una pelota más Vamos, Joseph Vamos a juntar bien a la derecha Vale Pasó Más Pasó derechita No Entró el bánker Bien luz Muy bien Muy bien